Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal Stopping Power. En este día les voy a mostrar una mira láser que viene con linterna. Es de la marca Yilva. Es una marca bastante económica, así que es una buena opción para los que quieren tener una linterna con láser, tanto para una pistola o un rifle. Bueno, viene su manual de instrucciones, lo que es la mira. También viene lo que es un cable para poder prender remotamente la linterna y el láser, y una llave para poder abrir y cambiarle las pilas. Bueno, acá abajo tiene el láser y la linterna. Ahora le voy a colocar las pilas para probarla y que ustedes puedan ver cómo funciona. Con la llave abrimos acá. Lleva pilas de fotografía. Son las CR123 de 3 voltios cada una. Colocamos las baterías. Acá ajustamos. Una vez ajustado, probamos. Ahí está apagado. Ahí tenemos lo que es linterna y láser. Y láser. También tiene el láser y la linterna juntos, pero bueno, no sé si se aprecia en la cámara por el hecho de tanta potencia que tiene la linterna. Como dije, trae un remoto. Una vez conectado y estando encendida, apresionando este botón, logramos que la linterna y el láser se enciendan. Si lo sacamos, vuelve a estar manual, digamos. Bueno, vamos a instalarla en esta Glock 17, que ya ustedes la vieron en el canal. Pero antes que nada, cuando se manipula un arma de fuego, vamos a comprobar que esté descargada. Sacamos el cargador, tiramos la corredera hacia atrás para sacar el cartucho. Y lo más importante es verificamos que no haya ninguna munición en la recámara. Ahí podemos trabajar tranquilos. Colocamos y esa es la forma que quedaría. Bueno, eso era lo que les quería mostrar. También podemos tener solo el láser. Si les gustó el video, denle me gusta. Suscríbanse si no lo están. Y nos vemos en un próximo video. Chau.